Ignacio, Nacho, Coronel Villarreal, fue un conocido narcotraficante mexicano y líder del cartel de Sinaloa. Nació en 1954 en Jalisco, México, y creció en una familia dedicada al cultivo y tráfico de drogas. Se sabe que Coronel fue uno de los principales colaboradores de Joaquín, el Chapo, Guzmán, quien es considerado el líder del cartel de Sinaloa. Coronel comenzó su carrera en el narcotráfico en la década de 1970 y rápidamente se ganó una reputación como un traficante de drogas astuto y despiadado. Con el tiempo, se convirtió en uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa y controlaba gran parte de la producción y el tráfico de drogas en el estado de Jalisco. Se sabe que Coronel era un hombre de negocios astuto y que manejaba sus operaciones de manera muy organizada. También se dice que era un hombre extremadamente violento y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses. Durante su carrera en el narcotráfico, se le atribuyen varios asesinatos y actos de violencia extrema. A pesar de su notoriedad en el mundo del narcotráfico, Coronel mantuvo un perfil bajo en el mundo público y era relativamente desconocido para el público en general. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en los medios de comunicación en la década de 2000, cuando las autoridades comenzaron a investigar a fondo el cartel de Sinaloa y sus líderes. Coronel fue considerado uno de los líderes más importantes del cartel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más poderosos de México. En 2010, fue abatido en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas en Guadalajara, Jalisco. Su muerte fue considerada un gran golpe para el cartel de Sinaloa y para el... ... ... ...